Desde el día 9 del mes de noviembre hasta el 16, el país se va a convertir en la capital mundial de la inclusión porque no solamente vamos a celebrar el torneo global de tenis donde más de 30 países, más de cerca de 300 atletas estarán presentes sino que también será una oportunidad para que se celebre el país anfitrión del Congreso de Líderes Mundiales de Olimpíadas Especiales y también de los atletas, Congreso Global de los Atletas de Olimpíadas Especiales. Tres eventos simultáneos que indudablemente van a convertir al país en el foco de atención del tema de la inclusión. Uno de ellos a través del deporte, que es el caso del torneo global de tenis donde el país va a ser escenario de esa hermosa competición a propósito de los 50 años que cumple de trabajo Olimpíadas Especiales que está impactando a más de 5 millones de atletas que están involucrados en este esfuerzo. Nosotros como Ministerio de Deporte nos sentimos más que intimidos de ser anfitrión de este evento, de este acontecimiento que hemos querido que no se quede en el seno del Gran Santo Domingo del Distrito Nacional, sino que pueda empoderar a todo el país por lo que esto significa. Porque va a ser una forma de impulsar y de despertar en muchos lugares donde todavía tenemos la batalla de hacer entender a la familia que los niños con algún tipo de discapacidad tienen el mismo derecho a participar en todo el ejercicio de la actividad de la vida que cualquier otro ser humano. Estamos hablando de inclusión, estamos hablando de igualdad y lo que se quiere con este evento justamente es tocar corazones. Estamos más que regocijados porque esto es un evento sin precedentes. Sin precedentes porque en República Dominicana hay un país que es el nuestro, que tiene voz para los que no tenían voz, que tiene realmente la visibilidad para los que estaban invisibles y que tiene un entorno amigable para decir que todos aquellos que creen que las personas con discapacidad tienen derecho a ser parte de una nación, pues hoy se concretiza y se materializa esa es la felicidad que nosotros tenemos y lo tiene el despacho de la primera dama que en cinco años a través de su proyecto más importante que son los Centros de Atención Integral para la Discapacidad, los CAI, como son conocidos, estos tres centros han visto más de 11.890 usuarios y sus familias para decirle al país que nosotros creemos que las personas que tienen una condición en un momento dado pueden evolucionar, madurar, tener el derecho a convertirse en personas independientes y productivas para su país. Y eso tiene rostro, lo tiene hoy en los rostros de los atletas. El evento se estará llevando a cabo en las instalaciones del Centro Nacional de Tenis Parque del Este ubicadas en el municipio de Santo Domingo Oeste con la participación de 230 atletas procedentes de 30 países, 120 entrenadores y delegados, 60 jueces y oficiales, 80 boleros, así como también más de 200 familias involucradas y alrededor de 4.000 espectadores diariamente. Las instalaciones del Club de Aduanas serán utilizadas como Villa Olímpica para los atletas y entrenadores. Este evento tiene el respaldo de la Federación Internacional de Tenis, ITF, el Registro Profesional de Tenis, PTR, la Asociación Femenina de Tenis, WTA, la Confederación Suramericana de Tenis, COSAD y la Confederación de Tenis de Centroamérica y el Caribe, COTEC. Se jugará bajo el modelo de competición de deportes unificados en las modalidades de sencillos, dobles, equipo unificado y doble unificado. En estos 50 años nos hemos dado cuenta que hay mucho por hacer en términos de sensibilización. Hemos logrado mucho con los atletas. Hemos logrado llegar a más de 5 millones de personas con discapacidad intelectual en el mundo. Pero estamos hablando de que más del 3% de la población mundial, es decir, 200 millones de personas con discapacidad intelectual, más de 19 millones de personas en América Latina tienen discapacidad intelectual y no hemos logrado llegar al total de esa población. Hay un largo trabajo por hacer. Hemos logrado mucho, hemos logrado visibilizar, hemos logrado accesos, pero como también se había dicho anteriormente, el derecho al deporte, el derecho a la salud, el derecho a la educación es un derecho de todo ser humano. Es un derecho que es universal. Es un derecho que ha sido ratificado por las Naciones Unidas y por todos los estados. Y no hay que decirlo ni repetirlo, es un derecho que tienen todas las personas con discapacidad intelectual y con cualquier tipo de discapacidad. Por eso para nosotros es muy importante empezar a trabajar con nuestros atletas, con toda persona que tenga discapacidad, para que no solamente se conviertan en atletas, sino en activistas de sus propios derechos, en abogados de lo que ellos pueden lograr si se les da la oportunidad. Y por eso estamos todos aquí el día de hoy celebrando no solamente la inclusión, celebrando no solamente el aniversario de Olimpiadas Especiales Internacional, celebrando el inicio y la cuenta regresiva porque estamos hablando de que nos quedan 15 días para la celebración y para la ceremonia y inauguración de lo que va a ser nuestro torneo internacional de tenis, sino celebrando el espíritu humano.